Pues el día de hoy el tema es casi pues un llamado empresario, tu viaje no es corto ni en línea recta, formar una empresa, hacer un negocio pues lleva tiempo, implica pues mucho esfuerzo, mucha labor y el dueño negocio tiene que tener los pies en la tierra indudablemente y paso a paso, pero ver a futuro, construir su negocio lleva tiempo. Y en ese sentido le animo a nuestros amigos empresarios, empresarias que nos ven, nos escuchan a que reinicien su cronómetro. ¿Qué significa eso? Tenemos que cambiar, tenemos que ver la empresa, el negocio con otra perspectiva, es decir, convierte tus planes en estrategia. ¿Qué te ha funcionado? Que puedas poner en práctica como estrategia en el largo plazo. Luego con una visión hacia adelante puedes hacer inversiones y tomar riesgos. Si solamente estás viendo el corto plazo, pues no vas a tener ese empuje, esa garra que la visión te da. Si tienes clara dónde quieres llegar, irás avanzando con más facilidad. Luego identifica los riesgos y las restricciones del entorno para que con esa visión encuentres el camino, el atajo, por así decir, para avanzar con más agilidad. Y busca un apalancamiento estratégico para superar esas dificultades, esos riesgos, como pueden ser tus valores, tus principios o algunas alianzas. Y haz de tus principios de liderazgo un modelo de negocio, una cultura que impregne todas las áreas de la organización y sobre todo, pues, a tu equipo. Y finalmente, prepárate para lo digital. Ser digital no es estar en lo electrónico necesariamente, es ser veloz y ágil en tus procesos de negocio. Y te hago algunas preguntas. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo que enfrentan la industria y tu negocio? Para que los vayas vislumbrando y resolviendo. Para ti, ¿qué significa ser digital? Te decía, velocidad y agilidad. Pero, ¿qué implica eso en tu negocio? La directiva de negocio comparte esta definición de ser digital para guiar la estrategia, porque si solo ven al corto plazo, será difícil que el negocio perdure en el tiempo. Y bueno, pues, los animo a seguir avanzando en este reconstruirnos y salir adelante, porque hace falta de generar mucho empleo y mucho valor.